El día de San Valentín está cada vez más cerca Es por eso que les traemos recomendaciones de cuatro conceptos característicos de esta fecha ¡Comencemos! El tema principal de esta fecha es el amor Es por eso que les traemos dos recomendaciones de romance El primer libro que se me viene a la cabeza cuando pienso en romance es The Hating Game, mi favorito de este género Aquí conocemos a Lucy y Joshua, dos compañeros de oficina que se odian con todo su ser y no tienen miedo a expresarlo Frecuentemente se desafían para probar ser mejor que el otro En la compañía en la que trabajan se abre una vacante para un puesto que los dos ansían Entonces es momento para la prueba definitiva ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar en que amar a alguien se siente demasiado similar a odiarlo? El amor y el odio son dos versiones del mismo juego y es un juego que tienes que ganar Del primer libro que les quiero hablar es The Hating Game, escrito por Marini Gu Que por cierto, mi editorial favorita, BRYA, nos traerá su traducción este mes con su título Una cosa llamada amor Y si eres fanática de todo lo asiático como lo hice yo, no te puedes perder este libro Ya que este libro nos narra la desastrosa vida amorosa de Desi Lee Quien después de identificarse con los key dramas decide crear una lista de los dramas románticos Para así hacer una guía y conquistar al chico que le gusta Creando así una linda y divertida historia Y como el amor de pareja no es el único que existe Aquí les tenemos algunas recomendaciones sobre ese cariño que le tenemos a nuestros amigos El siguiente libro del que les quiero hablar es de El Rey de Mimbre, escrito por Kay Ancrum También traído por BRYA El cual nos cuenta sobre la amistad de dos chicos, Agus y Jack Cuando el primero al darse cuenta que su amigo es diagnosticado con desorden alucinatorio degenerativo Decide creer que todo lo que su amigo vea será real para él Llevándolos a una amistad cada vez más complicada Hasta preguntarte si realmente todo es una alucinación Mi relación favorita de amistad en los libros siempre va a ser la de Colin y Hassan en el Teorema Katherine El tema central de este libro no es la amistad, pero sí juega un papel muy importante Aquí conocemos a Colin, un chico prodigio que sin razón aparente solamente se enamora de chicas llamadas Katherine Que siempre terminan dejándolo La historia comienza cuando la Katherine número 19 deja a Colin y él entra en una crisis Hassan le propone hacer un road trip durante el cual Colin tiene un momento eureka Y decide crear una ecuación que determine cuánto va a durar una relación Y ya que hablamos de los amigos, hay un fenómeno bastante triste que se presenta en muchas amistades Y es en la temible Friend Zone Este libro es perfecto para la categoría de Friend Zone desde el título Pues se llama ¿Y si quedamos como amigos? Aquí conocemos a dos amigos, Levi y McAllen Ellos se conocen cuando Levi llega a la escuela de McAllen como chico nuevo Y a ella le encargan darle un recorrido por la escuela Descubren que les gusta la misma serie de televisión y se vuelven los mejores amigos Es aquí cuando entra el dilema, un chico y una chica pueden ser solamente amigos O están condenados a enamorarse tarde o temprano Alien in the park, escrito por la maravillosa escritora Rainbow Rowan El cual nos narra sobre dos chicos inadaptados que se conocen en el autobús escolar Creando al instante una conexión que los llevará a una amistad que puede ser más allá Una historia totalmente conmovedora y atrapante que sin duda en este zambaletín no te puedes perder Y por último no podíamos hablar del amor sin hablar de su polo opuesto, el desamor Ya que no todo es miel sobre hojuelas, es por eso que aquí les tenemos algunas recomendaciones Este es el primer libro de la biología El Club de los Corazones Solitarios, escrito por Elizabeth Elbert Este libro nos narra la vida de Penny Lane Quien después de una relación desastrosa decide no volver a salir con ningún nombre Así que decide crear un club para que ninguna chica vuelva a salir lastimada Algo que poco a poco empieza a crecer creando una revolución entre las estudiantes Una divertida, entretenida y original historia para leer en esta festividad Yo les quiero hablar de Heartless, uno de los libros que más disfruté durante el 2018 No es un spoiler que este libro trata sobre desamor Pues nos habla sobre la verdadera historia de la reina de corazones Que conocimos en Alicia en el País de las Maravillas Y sabemos que no tiene una historia muy feliz A lo largo de este libro vamos a ver qué es lo que llevó a Katherine, una chica linda y amante de la repostería A convertirse en la temible y desalmada reina roja Vemos cómo Katherine persigue su sueño de abrir su propia repostería Y también conoce a Jest, el misterioso Joker que trabaja en el castillo Del rey que quiere a Katherine como esposa Y el final es tan desgarrador que terminas entendiendo completamente Por qué la reina de corazones no tiene corazón Esto fue todo por el video de hoy Cuéntanos en los comentarios qué harás en este día de San Valentín También dinos qué otros libros te gusta leer en estas fechas No olvides suscribirte, compartir, darle like y activar la campanita de las notificaciones Nos vemos a la próxima, bye bye